Shabbat Shalom amados, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todos? De la Torah, de la instrucción, que pudiéramos pasar unos años en solamente una fiesta, pero quiero dar en esta noche, hoy y mañana, en sí quizás una de las ideas más importantes de lo que es Hanaka y por qué nosotros la celebramos, ¿qué le parece? ¿está bien? Amén. ¿Cuál es el gran pecado de cada uno de nosotros? ¿Le puedes apagar un poquito, mijo? Está un poco fuerte para mí, no sé si para ellos, pero para mí está un poco fuerte. ¿Qué es pecado para comenzar? La palabra pecado en el hebreo es fallarle al blanco, de ahí viene la palabra, jet, fallarle al blanco. ¿Qué es el gran pecado de cada uno de nosotros como humanos? Es el no permitirle a alguien que tenga comunión con el bendito sea. Esos son los grandes pecados de la historia humana. Es el no dejar que alguien tenga la oportunidad de unirse a la presencia del eterno. A veces con nuestra actitud, nuestra forma de ser, nuestra forma de contestar, la forma en que hacemos las cosas, hacemos que otra persona no pueda recibir la conexión con el bendito sea. Ese es uno de los pecados más grandes del humano. Viene parte de la envidia, ¿verdad? Es, si yo no soy feliz, mucho menos tú. Quizá no lo pensemos así conscientemente, pero inconscientemente a veces estorbamos a otras personas y les estorbamos para que sean felices. Y la gente es feliz estando conectado a la luz. Así de claro, no hay mucho que decir, pero esa es nuestra forma, nuestras hacen que no podamos ni nosotros conectarnos y mucho menos las personas que tenemos alrededor. En una de las parashas, la parashas que vi esa semana, platicaba con mi esposa, ella me platicaba más a mí que yo a ella, sobre esta idea, la idea de Rubén. Rubén, el pecado que vemos en la Torah es que se acostó con la concubina de su papá, ¿verdad? Y entonces nosotros decimos, wow, bueno, eso es un relajo moral, ¿verdad? Decimos, se acostó con la concubina y las concubinas en ese tiempo eran vistas como esposas, no como usted está pensando, eran sus esposas, de esa manera. Pero cuando leemos correctamente y vemos realmente lo que está diciendo, que es acostarse con la concubina de su papá, o ver la desnudez de su papá, porque ese es el término que usa en el hebreo, un modismo arameo, ¿qué era eso? Lo que se dice es de que él, cuando murió su mamá de Rubén, ¿verdad, Lea? No quería que su papá tuviera ya relaciones con nadie. Y entonces sacó la cama, sacó todo de la casa de campaña y se metió él ahí, para que su papá no tuviera relaciones con nadie más. Y ese es el gran pecado. Y lo puede pensar, lo puede de otra manera. Si lo ve literal, al acostarse con la concubina de su papá, le quitó la concubina de su papá, le quitó la oportunidad de él tener relaciones con su concubina. Es la misma idea, nomás que es más allá de lo moral, porque cuando hablamos moralmente comenzamos a tener otros pensamientos. Pero si lo vemos en su línea, en su esencia, simplemente es evitarle que alguien tenga conexión. ¿Tiene sentido eso? Hanaka se trata de eso. Hanaka exactamente es lo mismo. Hanaka tiene que ver con que hay un espíritu en nosotros que no nos permite que nos conectemos al bendito sea. Y hay una idea o una historia verídica, una historia antropológica, arqueológica, sobre Hanaka. Y vamos a platicar un poquito de ella. La idea, lo que quiero que en esta noche estemos pensando es, si nosotros estamos evitándonos de conectarnos al Eterno. Ahora, quizás usted no ha comprendido alguna cosa, no estoy seguro. Usted al final son dos en usted. Hay dos almas en usted. Le llamamos almas en el hebreo. En el cristianismo le llamamos espíritu y alma. En el hebreo le llamamos el ruach y el neshema, o el intelecto y las emociones. Hay dos de ustedes adentro y se hablan todo el tiempo, se andan platicando. Cuando comete un error, usted se habla a sí mismo. O cuando usted le dice a otra persona, necesito unas vacaciones. ¿A quién está diciendo necesito las vacaciones? Se lo sabe usted adentro. ¿A quién se está hablando? Porque al final somos un ser binario. Para que haya unidad, para que haya unicidad, no puede haber absolutos. Porque el absoluto no se puede unir porque solamente es uno. Por eso sabemos muy bien que solo el bendito sea es uno. Pero todo lo demás es binario. Por eso cuando Yahshua estuvo aquí en la tierra, dijo, mi padre y yo, ¿cuántos son? Somos uno. Porque la idea es que lo binario se vuelva unicidad. Y si se llega a unir, entonces crea un nuevo ser. Y eso es nacer de nuevo. El nacer de nuevo es unir mi lado emocional, mi lado intelectual o mi lado espiritual y mi lado emocional y unirlos. Y si los llego a unir, entonces creo una nueva alma. Y esa es la alma que llega a tener vida eterna. Pero si hay algo que lo impide, estas almas no se unen. Y cuando mueren, en vez de llegar unidas al bendito sea, una de ellas regresa a él que lo dio y la otra puede quedar en el mismo infierno. O en limbos, como le llamamos, o como le llama David, los olvidadizos. Lugares. Por eso es que existen fantasmas y existen estas cosas porque son parte de las memorias de alguien que nunca pudo unir intelectualmente. Si usted siempre ha estado amargado y amargado y amargado y todo lo que le importa, digamos, físicamente su casa y hasta dio prestado a sus hijos para pagar su casa. Dio todo por su casa y nunca pudo entender que su casa no era todo. Por ejemplo, cuando muere, el espíritu que fue dado a usted se le llama Ruach en el hebreo, que es personalidad, ¿verdad? La personalidad. Y la otra es el alma, pero en este caso el espíritu va al eterno que lo dio, como Eclesiastes, dice, ¿no? Libro Eclesiastes. Pero la otra parte, como son memorias, quedan imprentadas en la tierra. Y por eso es que usted compra una casa nueva, una casa pues para usted nueva, pero ya era de alguien. Y de repente están lavando los trastes en la noche ahí. No sé si se le ha pasado. Y a mí, como a mí me llaman, la gente percibe que como soy rabino debo ser Ghostbusters, ¿sí? ¿Verdad? Como que no sé por qué creen eso. A mí me dan ñañaras esas cosas también. A mí me llaman. Un día me llamaron de Mexicali, de verdad. Y me dijeron, rabino, fíjese que aquí espantan. Y le digo, Mexicali está fuera de mi ciudad. Le dije yo, ¿verdad? Yo solo puedo orar de aquí a Los Ángeles. Le dije yo, es todo lo mismo. No tengo visa para Mexicali. ¿Y qué hicieron? Le dije yo, pues fuimos con un pastor y que iba a reprender. Y más reprendía y más se oía esa. ¿Y qué es? Le dije yo, pues fíjese, me dijo. Es la verdad. Delante del Eterno. Me dice, en la noche, me dijo. Viernes en la noche, me dijo. En el clóset, dice mi hijo. Que tocan. Tocan en el clóset. ¿Verdad? Y se oye como que lloran adentro. Menos quería yo saber esas cosas. ¿Verdad? Que yo. Entonces le digo yo, pues. ¿Saben qué? Le dije yo, pues yo. Más como psicológico. Usé la psicología. ¿Saben qué? Le digo yo. En la noche, todo el viernes. Ok. Todos juntos. Duerman todos juntos. A ver si es cierto. ¿Verdad? Y esta vez me dijo yo, dejen el clóset abierto. Para que no toquen la puerta, pues. ¿Verdad? No, señores. A las dos de la mañana me llamaban. Porque miraban a una niña ahí. Y lloraba en el clóset. Para no hacerse la larga. Fueron a ver en la municipalidad. En esa casa habían matado a una niña. Le habían metido en el clóset. Pero no es la niña. En sí la niña. El ser. Sino las memorias. De esa área del alma. Su alma es más compleja y más complicada de lo que usted se imagina. Por eso es que el eterno siempre ha querido que unamos todo. Usted tiene que unir su parte física. Su parte emocional. Su parte espiritual. Económica. Todo lo tiene que unir. Porque si lo desune. Entonces se desconecta. Y si se desconecta. No es feliz. Por eso es que la palabra mandamiento. Es que no existe en español. En hebreo, perdón. La palabra mandamiento en sí no existe. La palabra es conexión. Misvot. Misva. Significa conectar. Un mandamiento no es de mandarme. Es de que pueda yo conectarme. El poner como un hook al eterno. Es tomar de su manto. Eso es mandamiento. Y si me llego a tomar de su manto. ¿Verdad? Entonces recibiré el poder de él. Como lo hizo Eliseo con Elías. ¿Se acuerda? Es la misma idea. Eso se llama misvot. La clave aquí en esta noche. Hablamos de Hanaka. Es de cómo comenzar a entender. de que las fiestas que esta tierra tienen. No es que sean diabólicas en sí la fiesta. Pero la fiesta tiene el propósito de desconectarlo a usted. Las fiestas paganas. Y son paganas. Lo siento. Quisiera decirles que no. Pero las son. Y el propósito es desconectarlo. Vea los años que tiene usted y yo celebrando estas fiestas. ¿Cómo nos han ayudado? ¿En qué nos han ayudado? No hay mucho. Y esta es la idea de Hanaka. Hanaka es el poder divorciarme. De esa pared. Que no me deja permitir conectarme. En el mundo egipcio. En antigüedad. A estas dos partes del alma. Como la tenemos nosotros en español. Espíritu y alma. Ellos le llamaban Ba y Ka. Ba significa repetición y volar. Y Ka significa repetición. Memoria e intelecto. Pero cuando usted une las dos Ba y Ka. Produce algo que se llama Mer. Y cuando le pronuncia esa palabra es Mer-Ka-Ba. ¿Y qué es Mer-Ka-Ba? Un carro de fuego. El carro que Elías lo tomaron. Y fue totalmente vivo. Él completo. Fue llevado al bendito sea. Porque en él hubo que Mer-Ka-Ba. Ba son las... Son la parte intelectual. Y la Ka que son sus memorias. ¿Tiene sentido eso? Ok. Ese va a ser el tema. So, veamos. Otra vez, a mí realmente si usted celebra algo o no celebra, no es que me duela a mí. No soy muy así yo al final y usted está grandecito para hacer lo que usted quiera. Ese no es el asunto. El problema es que si se desconecta a usted, entonces viene así medio torcidón. Porque no está conectado. Es como cuando alguien ha jugado fútbol, ¿verdad? Todas las semanas de repente decide irse a Cancún por tres meses. Y regresa a querer jugar otra vez. Pues no va a poder conectarse los primeros minutos. Va a tener problemas, ¿o no? Va a faltar aire. Quiere su coco, su hamaca. ¿Verdad? Y nosotros queremos que corra, que haga. Pero está desconectado porque tiene tiempo de no jugar. Es como lógico. No quiero hacer yo a Navidad o cualquier otra fiesta diabólica. Porque ese no es mi propósito. Pero mi propósito es de que toda fiesta que no es del bendito sea, no le es de provecho a usted. Puede que le traiga alegría por un momento. Como las drogas. Como el alcohol, como cualquier cosa. Que en el momento se siente bien, pero no deja ese beneficio. Y usted y yo ya estamos grandecitos espiritualmente para entender que la vida no se puede estar malgastando. Y que tenemos que cada minuto debemos usarlo bien. Porque la vida eterna está larga usted. Está larguita. Esta es un sueño. Aquí es de aprender. Segunda cosa, otra idea. Hanaka no es en vez de Navidad. No tiene nada que ver con Navidad. Eso de dar regalos y esto se ha vuelto ya una idea. Pero al final hay que tener cuidado porque, aunque yo quiero que le dé regalos a sus hijos, por favor. Yo soy de cintura 28. Se me quiere dar a mí también, ¿verdad? No hay problema. No es tanto de que no quiero que dé regalos. Pero Hanaka no se trata de regalos tampoco. Se trata de un desafío. De pararse en un lugar y decir, ya basta que me estén pegando todo el tiempo. Ya basta que me estén diciendo y me estén robando todo el tiempo. Ya basta. Y mi casa y yo ya no queremos esa parte. Eso es un desafío, Hanaka. Es una fiesta de guerra. El día específico es el 25 de Kislev. Siempre cae el 25 de Kislev. De la luna. Hoy, solarmente va a caer el día 12-13, ¿verdad? Pero en sí es el 25 de Kislev. Vamos a ver por qué. Ahora, cuando los sirios, ¿verdad? Con Antioquia es Epifanes. Epifanes se llamaba Epifanes porque decía, ¿quién? Yo soy Dios. Yo soy Dios, decía Epifanes. Y él hacía, forzaba a los hebreos que celebraran cada 25 del mes. Sacrificaran a Zeus. ¿Saben esa palabra abominación que habla Daniel? Significa estatua en hebreo. Él tomó la estatua de Zeus y la puso en el lugar Kadosh, el lugar santo, donde están los panes y la menorá. Y le quitó la cara de Zeus y puso la de él. ¿Verdad? Eso es Zeus Curios, el señor Zeus. Curios, señor, significa en griego y donde viene la palabra curios, es demonio. Por eso es que usted no va a escuchar en la comunidad que nosotros decimos señor. Primero porque puede ser el señor de la esquina, para comenzar. Segundo, señor es un demonio. Tanto de que si le pregunta a cualquier diólogo cristiano, le dice, ¿qué significaba al? La respuesta es, el señor de las moscas. Porque señor es un demonio. Entonces, Zeus, Zeus viene de la palabra deus, donde viene la palabra dios. Dios, deus, Zeus. Es la misma palabra. Entonces, realmente, cuando decimos Zeus Curios, es Dios, señor, señor Dios. Que lo escuchamos mucho en la lengua de la gente que anda buscando al bendito sea. Porque estoy seguro que nadie, en su lógica, va a querer estar adorando demonios. Eso no quiere decir que su habla esté correcta. Imagínese, entra a su casa usted y su esposa se llama Irma y usted dice, Margarita, ¿cómo estás? Esa noche duerme en la sala. Si le va bien. Entonces, los nombres tienen que tener mucho, mucho que ver en esto. Ok, so, veamos primero el trasfondo de Yahshua sobre esta fiesta. Y después vemos la parte histórica y terminamos mañana. ¿Qué le parece? ¿Está bien? Ok, veamos pues. So, otra vez, yo no, no es mi deseo herir a nadie en esta parte. Pero sí quiero dejarle claro que necesita hacer esa decisión. Más se quite esas fiestas de su vida, mucho más sólido será espiritualmente. Trate, luche. ¿Verdad? Cuando vea el arbolito, repréndalos. Arbolito mágico, te quito de aquí. Las chimbombitas, yo entiendo. ¿Verdad? Ok, vamos a ver entonces Juan 10, Yohanan 10, verso 22. Porque ahí nos va a hablar Yahshua sobre esta fiesta. El título que tiene esta Torá dice, Yahshua y la fiesta de la dedicación. Juan 10, 22. Está en el Nuevo Testamento esta fiesta. Y Yahshua la celebró. Entonces veamos. Dice, por esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. También, si quisiéramos verlo en hebreo, diría la fiesta de Hanaka. Era invierno. Ahora, la razón de que el Besorim, el apóstol, quiere dejarnos claro que era invierno, es porque hay dos Hanakas. Sabía usted, ¿verdad? Hay una Hanaka escondida, que es Sukkot. Sukkot es una Hanaka, porque estamos dedicando otra vez el templo. La dedicación. En Sukkot. Y la otra es en el invierno, el 25 de Kislev. So, el primer vez que se celebró Hanaka del invierno, fue un 25 de diciembre también del calendario solar. Que lo pone usted en mero, mero del invierno. Porque el invierno comienza el 22 de diciembre, ¿verdad? So, el Besorim, Juan acá, nos está diciendo que es Hanaka de invierno. ¿Estamos claros en eso? Ok. Y Yahshua andaba en el templo, lógicamente, porque era para la dedicación del templo. Y por el pórtico de Salomón, que se me hace interesante que hayan puesto aquí el pórtico de Salomón, que es lo que quedaba del pórtico de Salomón, porque realmente está regresando otra vez a la idea del primer templo, el templo que Salomón construyó, porque después fue destruido y fue construido después por Esdras, ¿verdad? Sorobabel y todos ellos, y embellecido por Herodes, que hablamos la semana pasada. ¿Se acuerda? So, Hanaka es en el tiempo del primer templo y del segundo templo, ¿verdad? Está donde, en ese lapso, va a estar esta historia. Entonces, dice, entonces lo redoraron los judíos y le preguntaron. Ahora, cuando dice aquí los judíos, que claro, suena como muy antesimita, porque para comenzar Juan era judío. Ni modo que yo dijera, entonces dice que los guatemaltecos dicen, sería como hipócrita porque yo soy guatemalteco. No tiene sentido que Juan haya dicho los judíos cuando él era judío mismo. Lo que él está diciendo es, los líderes, los líderes del judaísmo de ese tiempo. Es lo que está refiriéndose él. So, cuando nosotros, yo quiero dejar claro esto, nosotros no queremos nunca atacar a ninguna persona, porque las personas se merecen el respeto. No importa en lo que crean, si en el chapulín colorado está bueno. Pero lo que no podemos permitir, ¿verdad?, es no aclarar lo que el sistema ha hecho con nuestra gente. Estamos no de acuerdo con el sistema religioso de los líderes de la religión de donde venimos todos. La gente está más confundida que nunca. Pero la gente es el producto de un sistema totalmente mal. Y alguien tiene que aclararlo eventualmente. Hanaka se trataba de esto. Hanaka se trata de alguien llamado Matityahu, que dijo, basta ya. No, pues posible. Llegaron con Matityahu. Su hijo de él es Judá Macabeo, por eso le llamamos los Macabeos, pero comienza con Matityahu, así se llamaba él. Y Matityahu llegaron a decirle que tenía que dejar de circuncidar a sus hijos. ¿Sabe qué hacía Epifanes? Lo que hacía él, él decía, si usted circuncida a su hijo, y vemos que lo circuncida, lo vamos a ahorcar al niño, y se lo vamos a poner a usted como collar, hasta que se pudra. Así de terrible era Antioques. Era un hombre durísimo. No quería que el pueblo se circuncidara. No quería que hicieran Shabbat. Y no quería que comieran kosher. ¿Suena familiar eso? Porque usted tiene un montón de amigos cristianos, estoy seguro que sí, que lo quieren mucho a usted todavía, ¿verdad que sí? Pero el momento que usted llega a su casa y le dice, ¿quiere un su lechón? ¿Leche grande? No, 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 lechón. No, fíjese que no. ¡Hala! Ya le lavaron el coco a usted también. Es el espíritu de Antioque, es usted. Si pudieran pegarle con la pierna de lechón, lo hicieran. Yo digo, he tenido que hacer, yo a veces cuando me invitan así, soy alérgico, les digo yo. No sé qué decirles ya. Porque más usted dice que no, más le ponen las carnitas a usted. Y de repente usted y yo, voy a ir a hacer el Shabbat. Uy, no, ya, ya, no, usted se iba peor que nunca. A ver, acá para acá, lo vamos a reprender. ¿Sí o no? Porque ese es el espíritu de Antioques. Es el espíritu pagano que está en todos nosotros. Yo le voy a leer algo ahorita sobre eso. Voy a regresar a esto. Pero le preguntaron a Yahshua, estos judíos, pero no son todos los judíos, sino son los líderes que le hacen esta pregunta. Porque al final son los líderes los que no quieren cambiar. La gente, si se le enseña la verdad, la entienden, van a querer la verdad. Estoy seguro yo. ¿Sabe por qué estoy seguro yo? Porque aquí está usted. Porque cuando usted comprende, se le hace lógico, y dice, pues, va, buen camino, lo hacemos. Pero el problema no es nuestra gente, es nuestros líderes. Y Yahshua tenía, miren lo que Yahshua le dice. Le preguntaron, ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Esa es la fiesta de Hanak. Si tú eres el Mashiach, dínoslo con franqueza. Y hoy veo una comunidad que me decían, el doctor McDonald no estamos seguros si es mesiánico o no. No sabemos si es judío. Seguro que no es cristiano. Pero no sabemos quién es. Tengan cuidado con él. Igualito esto. ¿No cree usted que Yahshua les había dicho muchas veces que él era el Mashiach? Muchas veces. ¿Saben? Miren lo que le dice. Ya se los he dicho a ustedes. Respondió Yahshua. Y no lo cree. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. ¿Y cuáles son las obras de mi Padre? Los 613 mandamientos. Quiere decir que la única manera de defendernos de quienes somos es hacer los mandamientos. Pero el espíritu que viene contra nosotros es de quitarnos de hacer los mandamientos. Y Yahshua les dice, yo se los he dicho todo el tiempo. No tengo que estar sacando aquí una bandera y decir yo soy el Mashiach. Veanme. Vean las obras que estoy haciendo y se darán cuenta quién soy yo. Por eso es que nosotros no debemos defendernos nunca más de hacer los mandamientos. Nada más. No se puede defender uno. No puede decir uno, yo soy mejor, usted no es. No. Solo hacer los mandamientos. Y los mandamientos es nuestra única credencial que tenemos nosotros. Por eso es que tenemos todos unánimes a hacer los mandamientos. De buscar las formas de hacerlo juntos. Porque ahí está el poder. Mire, le voy a leer esto acá. Permítame. Aquí va, mire. Le voy a leer Macabeos 1. Ahora, interesantemente, el libro de Macabeos 1 y 2 solo se encuentra en la Septuaginta, que fue cuando hicieron el cambio del hebreo al griego para Alejandría, para ese lugar en Egipto. Y el otro está en la Biblia Católica. Interesantemente, la Biblia Católica tiene estos libros. Ahora, nosotros los protestantes no nos lo dieron tampoco. Estábamos más pobres todavía. Entonces, imagínense, le voy a leer aquí algo sobre esto. Entonces, Alejandro, Magno y sus sucedores. Alejandro murió después de reinar por 12 años. Y sus generales se hicieron cargo del gobierno, cada uno en su propia región. Apenas murió, todos enseñaron la corona y sus hijos lo sucedieron durante muchos años, llenando la tierra de calamidades. ¿Por qué defiende usted tanto una fiesta? ¿Por qué la defiende? Porque sus papás se la enseñaron a usted. ¿Y por qué sus papás se la enseñaron a usted? Porque sus papás de sus papás se la enseñaron a usted. Y así, se va yendo, se va yendo. El peso de esta parte es de que es de generación. Cuando Alejandro el Grande murió, murió muy joven, como de 23 años, no era muy, no, 23, 24 años, no era muy, mucho su edad, dejó cuatro generales. Y los generales se dividieron el reino. Ellos tuvieron hijos y hijos y hijos, pero como ya viene mal el asunto, en vez de mejorar estos hijos, van empeorando. Quizás la primera vez que se hizo una fiesta era con la buena intención y ya hoy en día está al revés todo, ¿o no? Aquí va. Y sus generales hicieron cargo del gobierno y cargo aquí en su propia región. Miren lo que hice acá. Aquí va. El 1.10. De ellos surgió un vástago perverso, Antioque Epifanes. Hijo del rey Antíoco, que había estado en Roma, en Rehen, y subió al trono en el año 130 y 7 del Imperio Griego. Fue entonces cuando apareció en Israel un grupo de renegados que sedujeron a muchos diciendo, hagamos una alianza con las naciones vecinas. Porque desde que nos separamos de ellas, nos ha sobrevenido muchos males. Esta respuesta fue buen recibida, dice. Y algunos del pueblo fueron enseguida a ver al rey y este les dio la autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, ¿qué hizo el rey? El rey primero les ofreció, les dijo, y después los separó. Un grupo dijo que sí, y otro grupo dijo que no. Y el momento en que sucedió eso, se acabó la unidad en Israel y comenzaron los grandes problemas. Las fiestas, si se da cuenta, las fiestas paganas, al final, si se da cuenta, van a haber peleas. Van a haber cosas. A mí me tocó el regalo menos. No vino mi tía Gerundio, pero fue con el otro tío, ¿verdad? Con el otro tío fue, no conmigo. O con los hijos, se fueron con la otra familia y a los chuchitos vinieron aquí conmigo. Y es una de relajos cuando viene a estas cosas. Es la lógica. Porque eso es lo que este espíritu da. Es un espíritu de separar. Él daba honores al que hacía lo que él quería, el rey, y a los que no, entonces los ponía en contra. Tristemente, se estaban matando unos a otros. Eso es lo más terrible. Algo es tener un enemigo externo, como lo fue Roma. Roma era un enemigo externo para Israel. Entonces, todas las sectas se juntaban para pelear con ella. Pero Antioques no. Antioques se metió adentro y los separó. Y entre ellos se estaban matando. O se andaban chismoseando. Se andaban diciendo, ese no está haciendo lo que tú dices. Y lo mataban. Eso es lo que está pasando en la historia. Y mire que dice, ellos construyeron, mire lo que construyeron pues, al aceptar esto. Construyeron un gimnasio en Jerusalén, al estilo de los paganos. ¿Por qué es importante esto de que construyeron un gimnasio? Porque los deportes, que a todos los que tenemos aquí, ¿verdad? O nos atraen, nos gusta, al final, no es para cooperar. ¿Está hecho para qué? Para competir. ¿Verdad? Y increíblemente, ¿verdad? Algunos ya no jugamos ni nada, pero tenemos nuestros equipos. Y cuando no gana nuestro equipo, llamamos rápidamente al que perdió su equipo. Decimos, ala, perdió a tu equipo. Como que nos da alegría ver que el otro pierda. ¿Sí o no? Ese es el espíritu. Y suena muy bien. No suena tan mal. Tener deporte no es tan malo. Es saludable. No hay nada malo en esto. Pero sí trae un espíritu de competir. Imagínense, ellos jamás en la historia de Israel habían tenido un gimnasio. Como les he explicado antes, si Pedro hubiera visto ir a ver el partido entre Real Madrid y Barcelona, y le hubiéramos invitado allá a España, a Pedro, y se hubiera sentado él, y hubiera visto, de hecho, ¿qué están haciendo? Y le hubiéramos explicado, mira, estos 11 están tratando de meter la pelota allá. Y estos 11 están tratando de meter la pelota acá. Pero se están tratando que no lo hagan. Kefa diría, pero qué tontos, ¿verdad? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Primero que los 11 metan un gol allá, y después que estos 11 acá, y todos felices. Se da cuenta que a veces en las mujeres, aunque las mujeres están cambiando, ¿por qué? Por la vida. Pero antes una mujer miraba el deporte y solo decía, ¿y quién ganó? Tal y tal. Ah, qué bueno. No, si no vamos para ese equipo. Dice yo. Sí, pero, ¿alguien tiene que ganarme? Decía. Yo me enojaba. No, mi equipo no ganó. Porque a la mujer en aquellos tiempos era más como, no le importaba mucho. Más que todo, que se juegue, ¿verdad? Ahora, la idea aquí es lo mismo. El gimnasio. Ahora, el gimnasio, que era un estadio, una de las cosas que hace es que cambia nuestra forma de ser, de nuestra cultura. Los hebreos eran uno de los pocos pueblos que eran modestos para vestirse. Ellos se vestían de una forma de no provocar y no mostrar desnudez. Pero cuando se hicieron este gimnasio, en los gimnasios, los jugadores estaban 100% desnudos. Entonces, que va en contra. Un poquito que vamos haciendo va cambiando nuestra cultura. Y por eso es que nosotros tenemos que estar como reentrenados de nuevo para regresar a la cultura del bendito sea. Porque entonces cambia la forma de ver las cosas. Y podemos pasar un tiempo mucho más unidos entre todos. ¿Tiene sentido eso? Oiga esto, entonces. Después de que construyeron un gimnasio en Jerusalén al estilo de los paganos, desimularon la marca de la circuncisión, renegando la santa alianza, se unieron a los paganos y se entregaron a toda clase de maldades. O sea, algo que comenzó siendo quizás un deporte, o de venir a hacer algo simple, comenzó a desconectarlos. Y nosotros tenemos, nos cuesta mucho conectarnos, si nos es muy fácil desconectarnos, y por eso es que necesitamos la práctica semanal, diaria en nosotros. Si no, nos mantenemos desconectados. Entonces, veamos lo que dice Yahshua entonces. Entonces, Yahshua les dice, yo se los he dicho a ustedes y no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre son las que me acreditan, pero ustedes no creen porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. La palabra voz en el hebreo tiene que ver otra vez con mandamientos. Por eso el que escucha mi voz no es la voz, sino los mandatos que salen de la boca del bendito sea. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Y esa es la idea de... Voy a terminar acá y seguimos mañana, pero quiero dos cosas más. Son Matityahu en la historia. Si el problema de Israel en ese tiempo es que habían dos generales que se quedaron opuestos de Israel. Está el Mediterráneo, está la tierra antigua de los hebreos. Arriba en Siria está Antioques. Ahí está él y quiere él la parte del otro general que está en Egipto. Pero en medio de los dos está Israel. Y entonces él quería venir y atacar a Egipto. No le importaba a Israel. Más sin embargo, cuando pasó por allí se dio cuenta de que eran muy diferentes los hebreos y cuando regresó de la guerra con los egipcios tomó el lugar y les prohibió estas cosas que nos han prohibido a nosotros por mucho tiempo. Matityahu cuando se dio cuenta de esto y lo que estaba pasando llegaron a él y le dijeron, oiga, le dijeron el rey con sus sirvientes le dijo tú Matityahu eres un hombre de fama de control la gente te sigue hazte de nosotros y sacrifica y la clave era sacrificar un cerdo la palabra cerdo que usa en el Macabeos es un cerdo pero que dos gordotes feos el más feo posible creo que era y este cerdo hay que sacrificarlo en el altar de bronce y de esa manera hacía alianza con con antioques y entonces Matityahu cuando le estaban hablando estas cosas un judío se levantó y agarró un cerdo y fue a sacrificarlo al altar donde estaba él dice que Matityahu se sintió pero tan mal de lo que estaba saliendo que agarró su cuchillo fue y mató al hombre que estaba sacrificando en el altar y no solo lo mató a él mató a todos los sirvientes del rey a todos y dijo basta ya y aunque yo no quiero que usted haga el cuchillo a nadie yo quisiera que se circunciara usted y que era basta ya de estas cosas de hacerme como camaleón un día sí un día no lo que me conviene a mí lo que no me conviene a mí no la va a hacer no la va a hacer tiene que hacer esa decisión y le va a costar le va a doler tanto ¿sabe cuál fue el premio de Matityahu? ¿qué le pasó a él? ¿qué es lo que sucedió? Antioque se dio cuenta y dijo ¡ay! qué buen hombre qué fe tan linda dijo lo vamos a premiar lo vamos a dejar que tenga su quejilote y toda la cosa mandó mil hombres con elefantes que para aquel tío eran como tanques nadie tenía elefantes señores elefantes no es como que están en la esquina elefantes como tanques si usted miraba elefantes venir a su ciudad era se acabó el asunto traía elefantes y mil soldados que les había pagado de antemano le digo aquí están miren un pago de un año mátemelo lo andan buscando a usted es la verdad y los elefantes oiga pues la historia la historia es terrible entonces se abrieron los cielos y los ángeles vinieron y los ayudaron no esperó Antioques con la gente y los soldados que fuera sábado por eso que Yahshua dice el día de tu salida espera que no sea en sábado porque cuando uno sabe la verdad aunque se venga el mundo entero es Shabbat es Shabbat aunque se le caiga el mundo Shabbat es Shabbat pero todavía no hemos llegado ahí ni usted ni yo pero para allá vamos ese es donde queremos llegar y entonces dice que esperaron hasta que fue Shabbat y entonces habían como no sé cuántos eran más de mil no sé eran hombres mujeres y entonces se metieron los soldados y los que estaban ahí dijeron es Shabbat no vamos a tirar ni una piedra ni una y vamos a saber que hemos hecho esto para que el pueblo pueda ser apartado como dice mi mamá todo el tiempo no sabemos para quién trabajamos aquí está usted como loco pero quizás no es para usted sino para la siguiente generación y dice que los acribillaron a todos no quedó uno vivo porque en la historia griega siempre el que así que es el de justicia algo va a pasar Hércules aparece ¿verdad? llega Pegasus y se los lleva en los caballos no esta es la verdad la verdad que si se para usted en la verdad va a tener que pararse lo ayuden o no lo ayuden sea o no sea ese es ese espíritu de Hanaka Hanaka tiene que ver con ese espíritu lógicamente al ver lo que sucedió se levantó el pueblo y eventualmente se levanta Judas Macabeos el hijo de Matityahu y levanta un ejército que vence él a los sirios pero alguien tenía que pararse y pareció que no recibieron nada mas sin embargo su fruto fue que Israel se quitó de encima todo lo pagano llevamos dos mil años nosotros de ser paganos con todo respeto nos hemos torcido desde hace dos mil años yo sé y lo entiendo a usted yo lo quiero mucho a usted y soy así como dócil con usted porque sé pues que le cuesta un montón verdad para el 24 le agarran así como ataques epilépticos yo sé que que ve así como que ve el ve el ponche ya lo ve ya lo ve ya lo ve venir verdad que sí tiene hasta visiones de tamales voladores por todas partes santa claus es el más bello que nunca lo entiendo yo lo quiero mucho y cuando lo oigo a mi me llega todo porque como hay como hay chismositos entre todos verdad me llega a mi la historia y que va a ser rabino pues fíjese que es dos mil años contra un año que llevan ellos acá está frega pero tengo que decírselo cada año este puede ser el año que usted puede ser libre de esa parte con una vez que llore y diga santa claus perdóname y no lo hace yo le aseguro que el otro año ya santa claus ya no ya no ya no hay problema y va a tener que ser acribillado en shabbat así como fueron ellos y va a sentir el dolor y cuando su papá lo llama allá de México de Guatemala feliz navidad y usted ok gracias gracias entonces hay que decir una vez a mi aquí los hermanos aquí en la comunidad cristiana cuando me ven Dios lo bendiga ajá muchas gracias digo yo ahora hay que decirles yo entiendo yo quiero que sepa que yo lo quiero y no lo veo ni menos ni más en lo que usted hace yo tengo mis propios problemas más que usted pero lo que si quiero que sepa es que este espíritu de Hanaka puede decir usted esto lo voy a cambiar este año que le parece algo así verdad una vez más no quiero que usted critique a nadie aquí porque ni yo lo hago mucho menos usted pero si quiero que cada quien tome conciencia y que agarre el espíritu de Matiti Matitiahu quiere decir el Matitiahu el regalo de Yahweh y pueda pararse y decir este año no voy a hacer estas cosas y si le gusta dar regalos pues los da en Hanaka y los manda a su familia aquí les mando regalos de que están Hanaka no les hace importar a ellos mientras les den regalos van a estar felices y quiere comenzar así haga lo que tenga que hacer pero entienda de que Yahshua acá les dice hey yo les he dicho quien soy yo yo hago las obras de mi papá no me creen no me van a creer a usted si no le creyeron a él no es a usted pero tiene que pararse y Yahshua digo bueno los que oyen mi voz son míos así es que el que es de usted va a decir shalom el que no es de usted con todo el dolor de su corazón no va a decir shalom y no hay nada malo a mi no hay nada malo en el sentido de que es la vida no todos pueden ser shalomianos porque alguien tiene que morir para que todos ellos eventualmente aprendan porque pastor hay un pastor por ahí que está diciendo ahorita hey yo quiero cambiar las cosas veo que no funciona el ayuno oración y vigilia ya estoy cansado quiero algo mejor igual que usted igual que yo y quizás despierta y entonces le entra pero alguien tiene que pararse y ese es mi deseo en esta noche que sea usted el que se pare ¿qué le parece? toda rabaya voy por la Torah muy bien así entonces vamos a levantar nuestras ofrendas y nuestros diezmos de esta noche le voy a dejar estos sobres en la noche en la noche te vamos a levantar te vamos a levantar